Estos son, eso sería lo que se llama la pantalla principal de Windows 8, por ejemplo esta es la aplicación de Socialite ¿Verdad? Socialite, eso es como el Facebook Bien fácil, bien chévere Mi perfil, donde aquí puedo escribir algo en mi muro Para salir de la aplicación es bien sencillo Uno hace aquí en esta esquina y hace clic en Inicio, Start Y vuelve a la pantalla principal Me gusta que es bien rápido, aún corriendo en una máquina virtual, no lo tengo corriendo nativo Entonces, más o menos esto es lo que se llama el Tiles O, eh, mucho jueguito y eso trae Mucha, la visión de desarrollador de Visual Studio 11 Express Command Prom y un debugger, bien chévere eso, para cualquier persona que quiera programar Bien interesante También tiene un menú Inicio, normal Uno hace clic aquí en Inicio Aquí, perdón Dice My Computer Y eso aún no lo transporta a un inicio común y corriente, como si fuera Windows 7 Bien sencillo Bien sencillo Y eso es lo que solamente la persona que va a hacer Está grabando ayuda de la pala de la pala de la pala de mi Y eso es que la parte que va a hacer Ya está grabando la pala de mi